Puede pasar varios días sin bañarse, aseguran varias personas que han convivido con el actor que da vida a Jack Sparrow. Me refiero a Johnny Depp, que para mantener su look desalineado, prefiere no acercarse a la regadera. Sin duda, ya dejó atrás su imagen de niña Disney y Miley Cyrus dejó crecer el vello de sus axilas. Y como para rematar, declaró que no le agrada bañarse y que prefiere estar con su olor natural. Aunque es uno de los hombres más guapos, parece que ser padre de seis hijos y ser uno de los actores más buscados en Hollywood no le deja tiempo a Brad Pitt para ducharse. Cuentan que en el rodaje de Bastardo sin Gloria se bañaba con toallitas húmedas. Podrá ser una de las mujeres más populares de la farándula, pero Kim Kardashian solo se lava el cabello una vez por semana. Esto con la finalidad de tenerlo espectacular y que aguante todos los cambios de look a la que es sometida. Y por último se une a esta lista Zac Efron, que se rumora que no le gusta bañarse después de hacer ejercicio, por lo que el guapo actor solamente se pasa una toallita húmeda para eliminar los malos olores de su rutina deportiva. La verdad es que no me gustaría comprobar a qué huelen. Maru Berdín, estás a cuadro.